Grupo Cumbieros de Cumbieros Música No sé hacia dónde voy Solo sé que quiero irme contigo Amor Mil razones para poder amarte Cien razones para enamorarte De verdad Eres tú mi sol Niña inocente del amor Niña inocente del amor Eres tú mi sol Humildemente con sabor Los Cumbieros de Cumbieros Vamos Riggi Lindo son tus ojos Tu carita y tu mirada Me fascinan Me fascinan Como poder enamorarte Niña inocente del amor Niña inocente del amor Niña inocente del amor Niña inocente del amor Eres tú mi sol Eres tú mi sol Niña inocente del amor Niña inocente del amor Eres tú mi sol Eres tú mi sol ¡Sosvedad! Me fascinan Niña inocente del amor Niña inocente del amor Gracias por ver el video.